Decir que desde el área de turismo estamos apoyando muchísimo este tipo de evento. En este caso es un apoyo a través de un convenio que tenemos con la Cámara de Comercio. La octava edición de la Integral Cisra Bullone ha arrancado este martes con la presentación oficial. A partir de ahora empieza la cuenta atrás para que este domingo se dé el pistoletazo de salida desde el Centro Ecuestre de Ceuta. En esta presentación estuvieron presentes el consejero de Turismo, Nicolás Chequí, el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Buláis, y el presidente del Club de Montaña Angera, Miguel Martínez. Chequí destacó la importancia de estos eventos deportivos como turismo en la ciudad. Porque será un evento que traerá a Ceuta muchos turistas, muchos participantes y acompañadores. Decir que desde el área de turismo estamos apoyando muchísimo este tipo de evento. En este caso es un apoyo a través de un convenio que tenemos con la Cámara de Comercio. Y nada, decir que de lo que va en el último año son más de 30 los eventos deportivos que se han apoyado desde turismo. Con casi 3.500 participantes y mucho más acompañantes. Así que este tipo de evento es uno de la rama en la cual quiere seguir trabajando turismo y apoyándolo. Buláis también habló en ruedas de prensa, resaltando el esfuerzo de realizar estas pruebas para ayudar al comercio en Ceuta. También agradecer indiscutiblemente la fuerza, el impulso y la apuesta decidida que hace la Consejería de Turismo en los eventos deportivos que desde hace tiempo se han convertido en un pilar de atracción para el turismo y para el comercio de nuestra ciudad. Gracias, señora presidenta. Estamos hablando de que desde el año 2013, que fue la primera edición, a hoy, gracias al ímpetu, a la fuerza y al bienhacer que ha tenido el Club Angera, hemos logrado desde una prueba más local a convertirse en una prueba de Andalucía a finalmente en este año poder anunciar que es la final de Copa de España. Por último, Miguel Martínez dio buena cuenta de todos los pormenores de la carrera, señalando que es una prueba ya consolidada en Ceuta y destacada a nivel de Andaluz. Lo cual nos viene a demostrar que la prueba en el calendario a nivel local está consolidada y a nivel Andalucía ya es una prueba conocida, de hecho, una parte importante de los participantes son de la comunidad andaluza. Otra parte importante viene este año con motivo de que la prueba es la final de la Copa de España de Carreras por Montaña, FESME. Eso nos va a traer a equipos de federaciones autonómicas, la madrileña, la gallega, la extremeña, la andaluza, que vienen a la prueba a competir y a entrenar a los corredores que tienen los equipos y, aparte, todo el elenco de corredores de alto nivel que vienen a disputar los puntos que da nuestra prueba, que tiene un 20% más que el resto al ser la final y que va a decidir quiénes serán los campeones de Copa en las distintas modalidades, tanto absolutos como adultos, como categorías inferiores, que es importante destacar porque también hay categorías cadetes, juniors, juveniles y promesas que se están jugando aquí por ser el campeón de Copa de su categoría. Esta prueba contará con 850 participantes distribuidos en las diferentes categorías y que permitirá a Sierra Bullones volver a estar en el panorama local y este año en el nacional con la final de la Copa de España.